Comenzamos con un nuevo vídeo donde vamos a realizar lo que es la continuación de la práctica anterior donde hemos creado lo que es una lista de dos dimensiones y donde hemos accedido a la información de esa lista de dos dimensiones lo que vamos a hacer en este momento, vamos a modificar los elementos de lo que sería esa lista de dos dimensiones de manera individual y también lo vamos a hacer mediante lo que es la selección múltiple tal y como hemos hecho anteriormente con lo que era la lista de una dimensión vamos a empezar, lo que vamos a hacer en este caso, vamos a coger estos elementos que tenemos aquí que hemos seleccionado individualmente y vamos a hacer algunos cambios en algunos apartados que tenemos aquí entonces lo que voy a hacer, voy a coger varios, aquí voy a coger uno de cada fila, copio, voy a ir aquí y voy a añadir lo que sería modificar información modificar información, vale, vamos a dejarla así, vamos a hacer un salto de línea, hacemos otro salto de línea, pegamos lo que vamos a hacer en este caso, vamos a quitar lo que es student, vamos a quitarlo también aquí y también lo vamos a quitar aquí abajo, vale ahora lo que vamos a hacer en este caso, en vez de coger lo que es la información de esta posición y asignarla a lo que es una variable lo que vamos a hacer es asignar nosotros lo que es la información en esta posición entonces ahora, en vez de aitor vamos a poner lo que sería amaya, por ejemplo aquí tenemos lo que es aitor, ya veis que tenemos lo que es aitor, bueno en este caso es aitor el que tenemos aquí arriba porque estamos seleccionando lo que es la fila 1, lo que sería el índice 0 y estamos cogiendo lo que es el elemento 2 entonces aquí ya tenemos lo que sería aitor, columna 3, índice 2 dentro de lo que son las columnas entonces vamos a pasar de lo que es aitor a lo que es amaya, vale, vamos a hacer así, añadimos de esta manera perfecto, vale, tenemos aquí lo que es el 1, 1 que corresponde a lo que es el alumno, en este caso la alumna miren que lo tenemos en la fila 2 y en lo que es la columna 2, vale, modificaremos esto por lo que sería, por ejemplo, miren, miren vamos a poner algo así, entonces aquí vamos a poner igualdad y añadimos miren, miren, no es muy original pero vamos a dejarlo así para que veamos como cambia, vale, ponemos miren, miren, guardamos, ahora ponemos aquí igualdad y vamos a poner lo que sería en este caso mikel, 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 vale, lo dejamos así, entonces ya tendríamos que hacer de esta manera y vamos a poner mikel por 3, vale guardamos, lo que vamos a modificar en este caso es el mikel que tenemos aquí y vamos a poner mikel 3 veces, es para que veáis el cambio que se va a dar vale, perfecto, ya tenemos hecho lo que es la selección única, le damos F5, esperamos y empezamos con lo que sería en este caso la depuración bueno, en este caso no hemos puesto ningún punto de interrupción, entonces lo vamos a poner en este apartado y empezamos con lo que sería la depuración vale, F5, aquí lo tenemos, aquí tenemos lo que es la lista, ahora lo que vamos a hacer en este caso, vamos a seleccionar lo que es la fila 1 que corresponde al índice 0, entonces vamos a trabajar en lo que sería esta lista que corresponde a lo que sería en este caso la fila 1 entonces ahora vamos a coger lo que es el índice 2 que corresponde a la columna 3 y lo que sería el valor Aitor en el momento que ejecutemos lo que es esa línea va a cambiar lo que es Aitor por Amaya, le damos a siguiente y si nos fijamos tenemos aquí Amaya perfecto, pasamos al siguiente donde tenemos lo que es la fila 2, en este caso corresponde al índice 1, entonces tendríamos que seleccionar en este caso lo que es el índice 1, tenemos lo que es el índice 1 que corresponde a lo que es la columna 2 donde tenemos el valor de Miren vamos a cambiar de Miren a lo que es Miren, Miren, le damos a siguiente y aquí si os fijáis tenemos Miren, Miren, perfecto, se aprecia bien el cambio entonces es muy importante que lo veáis, entonces ahora ya pasamos a lo que es la fila 3, entonces en este caso tendríamos que seleccionar lo que es el índice 2 y en el índice 2 tenemos que seleccionar lo que es la columna 3 que corresponde al valor de Miquel en este caso sería el índice 2, 2 y 2, vamos a cambiar de Miquel a Miquel por 3, le damos a siguiente y aquí tenemos Miquel Miquel duplicado, bueno, triplicado en este caso, Miquel 3 veces, como veis en este caso tenemos Miquel, perfecto, ya hemos hecho lo que es en este caso la modificación de la información dentro de lo que es una lista de dos dimensiones con los elementos individuales, lo que vamos a hacer es, vamos a modificar en este caso los elementos de una fila entonces lo que tenemos que hacer en este caso, por ejemplo, vamos a ir y vamos a seleccionar lo que es en este caso la fila 3 y vamos a modificar toda la fila completamente, entonces lo que tenemos que tener claro es que en este caso para la fila 3 tenemos que seleccionar lo que sería el índice 2 y luego en este caso tenemos que hacer en este caso lo que es el apartado del uso de lo que son los rangos y como queremos seleccionar todos los elementos tenemos que omitir tanto el inicio como el final, entonces vamos a ir aquí y vamos a cambiar, cambiar elementos de una fila completa, vale, entonces vamos a poner fila 2, bueno en este caso fila 3 y sería índice 2, índice 2, vamos a ponerlo correctamente, lo dejamos así y vamos a ponerlo aquí, vale, ya lo tenemos entonces ahora vamos a cambiar lo que es la fila 3 completamente y en vez de tener José, Aitor, Miquel, Miquel, Miquel vamos a poner Miquel, por ejemplo Miren y lo que sería Anad Múgica, por poner un ejemplo, es para que veáis las diferencias entonces lo que tenemos que hacer en este caso, vamos a ir, vamos a hacer un salto de línea, ahora lo que vamos a hacer es coger Student, Classroom, seleccionamos lo que es la fila 3, en este caso el índice 2 y ahora lo que vamos a hacer es aquí entre corchetes vamos a hacer lo que es la selección, lo que es un rango, imaginaros que estamos trabajando lo que es una lista de una dimensión y ya tenemos lo que sería la lista seleccionada con estos tres elementos, entonces en este caso esto no lo tendréis que tener en cuenta imaginaos que esto sería lo que es una lista, esto ya sería la posición de esa lista para seleccionar ya los elementos de esa lista y lo que vamos a hacer es omitir lo que es el inicio para que empiece desde cero y vamos a omitir lo que es el final para que coja también lo que es el último elemento, entonces en este caso estamos haciendo desde cero hasta lo que es el final y el final incluido, dejándolo de esta manera, si pusiéramos en este caso lo que es 1 y ponemos por ejemplo 2 únicamente estaríamos seleccionando lo que es el elemento Aitor, si ponemos aquí omitiendo lo que sería esta información estaríamos seleccionando lo que es Jose y lo que es Aitor, si pusiéramos aquí por ejemplo 1 y aquí quitásemos lo que serían estos elementos estaríamos seleccionando lo que es Aitor y lo que sería Miquel, 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 pero en este caso como queremos seleccionar lo que es Jose, Aitor y Miquel, 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 vamos a omitir tanto lo que es el inicio como el final, entonces en este caso recordad que tenemos que añadir en formato lista y vamos a poner varios nombres nuevos, voy a cambiar y voy a poner otros nombres, ahora si me han ocurrido otros nombres voy a poner Ignacio, lo que es Mireia y lo que sería Alight, voy a poner así, perfecto, guardamos, vamos a parar lo que es la ejecución del debugger y voy a poner el punto de interrupción en este apartado para que veáis el cambio que va a tener lo que sería en este caso la lista de dos dimensiones cuando estamos modificando completamente lo que es la fila 3, es decir lo que es el índice 2 correspondiente a lo que son las filas vale, vamos a quitar el punto de interrupción aquí, le damos F5, vamos a comprobar, vamos a mirar primero como es el estado de lo que es en este caso la lista de dos dimensiones, tenemos aquí lo que es Anad, Miquel, Amaya, recordad que antes en este caso era Aitor hemos hecho el cambio en esta línea y luego teníamos Amaya, luego lo que era la 1, 1, en lo que sería en este caso la fila 2 que corresponde al índice 1, en lo que es la columna 2 correspondiente al índice 1 en las columnas teníamos lo que es Miren, Miren, anteriormente era Miren, ya hemos hecho aquí el cambio y luego tenemos en lo que es la fila 3, en este caso tenemos José, Aitor y lo que hemos modificado era Miquel, Miquel, Miquel perfecto y ahora cuando ejecutemos esto lo que se va a modificar es completamente lo que son los elementos que tenemos aquí y en vez de tener José vamos a tener Ignacio, Mireia y lo que es Alight si hubiéramos puesto únicamente Ignacio y Mireia tendremos lo que es una lista de dos elementos y tendremos Ignacio y Mireia y no tendríamos lo que es el índice 2 en este caso, vale, entonces lo que vamos a hacer en este caso vamos a ejecutar esto, ya veis que ha cambiado completamente lo que es la lista y si queremos hacer otros cambios pues tendremos que hacer otras selecciones tendremos que hacerlo de esta manera y así ya conseguiremos completar todo lo que necesitamos entonces llegados a este punto hemos finalizado con esta clase práctica hemos finalizado con lo que es la sección y vamos a pasar a la siguiente sección donde vamos a empezar a trabajar con lo que serían las repeticiones con los bloques repetitivos para poder ahorrar código y con ello vamos a optimizar un montón nuestros programas y empezaremos a trabajar con lo que es el bucle While y el bucle For y el bucle For